Siempre hay un nuevo día, siempre hay un nuevo día Hay días que todos son problemas, que empiezan bien y terminan mal La vida a diario te pone pruebas y no quieres ni desvergar Yo tengo para ti la receta, para encontrar la felicidad Dios no te ahorca, solo te aprieta y hoy algo bueno va a pasar Hoy, 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 porque hoy es un buen día Hoy, 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 porque hoy es un buen día Hoy, 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 hoy positivo, por el amor dejarnos guiar, escucha bien lo que yo te digo y no, nunca dejes de amar, yo tengo para ti la receta, para encontrar la felicidad, Dios no te ahorca solo te apretas, ten fe, que así todo pasa, hoy, hoy, porque hoy es un buen día, hoy, hoy, porque hoy es un buen día hoy, 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 hoy es un buen día, hoy, 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 hoy es un buen día hoy, 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 un nuevo día El final de la cruz, es el comienzo de algún otro río, siempre hay otra oportunidad no te volver a pesar Dios nunca ahorca, solo te aprieta Ten fe, que algo bueno pasará Algo bueno pasará Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy es un buen día Hoy, hoy, hoy Siento que hoy es un buen día Algo bueno va a pasar, es un buen día ¿Quién pide? Amor, siempre lloramos, siempre lloramos Amor, siempre lloramos Quise quitarme el sabor de tus besos Con otra traté de arrancar tu recuerdo Y fracasé, inútil fue Quise intentar ser infiel y olvidarte De tanto sufrir casi llego hasta odiarte Y ya lo ves, me equivoqué Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo Te amo Te amo Te amo Quise escaparme de ti para siempre Inútilmente 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 busqué en otra gente aquel amor Que gran error Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno Sin tu cariño yo te juro me enfermo Te amo como nadie ha de amarte Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo como nadie ha de amarte Yo no sé lo que me has hecho, que siempre estoy pensando en ti En casi nada me concentro, desde el momento en que te vi No hago otra cosa que soñarte, y a cada instante alucinarte Por nada igual, yo me he sentido así En cada paso, en cada gesto, te adueñas de mi corazón Y es por culpa de tu cuerpo, que estalla mi imaginación Hay algo dulce y delicioso, en tu sonrisa y en tus ojos Que me provocan tanta tentación Dame una señal, una luz verde para amar, un signo de avanzar Dame algún aviso para entrar al paraíso y a tu lado poderme quedar Dame algún motivo de poder estar contigo como lo soñé Dame una razón de ser el dueño de tu amor y para siempre esclavo de tu piel Una señal solo te pido, concédeme el placer No es posible que hayan hecho otra persona como tú Nada existe tan perfecto entre la inmensa multitud Hay algo en ti que descontrola, como un hechizo que enamora Que me hace vivir todo a plenitud Dame una señal, una luz verde para amar, un signo de avanzar Dame algún aviso para entrar al paraíso y a tu lado poderme quedar Dame algún motivo de poder estar contigo como lo soñé Dame una razón de ser el dueño de tu amor y para siempre esclavo de tu piel Una señal solo te pido, concédeme el placer Una señal de amor, te pido nada más Un simple beso para comenzar La posibilidad de tenerte aquí a mi lado por siempre No quiero nunca perderte Ábreme que quiero entrar Ábreme que quiero entrar Dame una señal de amor Te lo pido por favor Ábreme que quiero entrar Que quiero entrar Dame una señal, una luz verde para amar, un signo de avanzar Dame una señal, una luz verde para amar y soy a tu lado poderme quedar Poderme quedar Dame algún motivo de poder estar contigo como lo soñé Dame una señal, una señal de amor y para siempre esclavo de tu piel Dame una señal, solo te pido, concédeme el placer Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Dame una señal, una señal de amor, quiero estar en tu piel Busco un corazón solitario sin amor Que no soporte más dolor Busco un alma que me siga donde voy Busco a alguien como yo Voy a caminar lado a lado a esta ciudad Hasta que encuentre mi verdad Hoy pondré mi vida en su lugar Quiero hallar mi otra mitad ¿Quién será? ¿Dónde estará? Mi gran amor para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Mi gran amor Que cansada estoy de vivir en soledad Teniendo tanto para dar Más yo tengo fe Que el amor voy a encontrar Que por fin Mi vida va a cambiar ¿Quién será? ¿Dónde estará? Mi gran amor Para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Mi gran amor Mi amor Algún día sé que a mi vida llegará El amor que yo soñé Algún día sé que todo va a cambiar Y mi corazón completo entregaré ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Para entregarle todo mi corazón ¿Dónde estará? Alguien que no me juzgue Que me ame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? Mi gran amor Mi gran amor ¿Quién será? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi gran amor Para entregarle todo mi corazón Alguien que no me juzgue No déjame y me acepte así tal como soy ¿Quién será? Mi gran amor Mi gran amor Sin cariño Sin cariño, sin amor Así es como estoy No hay nada peor Sin el roce de tu piel Así me quedé Sin nada, sin fe Caminando por las calles sin rumbo Voy sufriendo tu querer ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser ¿Dónde fue tu gran amor? ¿Y a dónde quedó? Perdido el perdón ¿Qué demonios nos pasó? ¿Habrá sido tú? ¿Habrá sido tú? ¿Habrá sido tú? Caminando por las calles sin rumbo Voy sufriendo tu querer ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser Y sin ti no puede ser No puede ser No, sin ti no puede ser No ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser ¿Dónde fueron tus promesas? ¿Dónde entregas tu belleza? A la vuelta de la esquina Nos perdimos otra vez ¿Dónde fueron los amigos? Que no ven que estoy perdido Que lo mío fue contigo Y sin ti no puede ser No me importa atravesarlo Si te amaré Si al final estás tú No me importa caminar El desierto entero Si al final estás tú Si me tocaría morir Mañana, amor Moriría feliz Por el simple hecho De haberte conocido a ti Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo con tu mamá Y esto que yo siento de ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo con tu mamá Y esto que yo siento de ti Me quita el miedo de vivir Llévame lejos con tu amor Ay, no me importa pelearme Ay, no me importa pelearme Hasta la muerte con el mundo entero Menos sin la causa eres tú Porque eres tú mi gran deseo Gran anhelo Lo que yo más quiero Mira, te repito, eres tú Quiero mojarme en la lluvia Que cae en la nube de tu boca No me importa si me da un rayo Vamos a gritarle a la gente De nuestro amor Yo lo único que quiero Es vivir en el mar Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo con tu mamá Y esto que yo siento de ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo con tu mamá Y esto que yo siento de ti Me quita el miedo de vivir Llévame lejos con tu mamá Cuando sees you move See you move your feet I wanna see how it is you Movin' it to my reggae beat Me vuelves loco, ven, ven a mí Mira cómo se mueve, ¿qué es lo que tiene? Llamé, si llamo, si llamo bien fin Aguas y jabones, llamo derecho a mi reggae beat Me vuelves loco, ven, ven a mí Mira cómo se mueve, ¿qué es lo que tiene? Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo, tu mamá Y es lo que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo Y es lo que yo siento por ti Me quita el que vas a ver, baby Llévame lejos con tu amor Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo, tu mamá Y es lo que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor Llévame al cielo, tu mamá Y es lo que yo siento por ti Sé que no me extrañarás Como yo te extraño a ti No sé con quién, no sé con quién andarás Ni si al fin eres feliz Solo Dios sabrán, quien conquistará tu corazón Me puedes saber que no he sido yo Si supieras cuánto, si supieras Si supieras cuánto que amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Ya verás, llorarás Cuando te toque a ti perder Lo que yo sentí por ti Me enseñó lo que es sanar A darme completo sin condición Sin nada que esperar Sin nada que esperar Mi vida te la di Me quise poco por tu amor Y tú me rompiste el corazón Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Alguien vendrá Alguien vendrá Y te partirá Y te partirá El corazón Y entonces sabrás Lo que siento yo Si supieras Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré Ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamorar Cuando te enamores y no te quieran querer Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Vas a sentir Qué triste es Amar a quien no te quiere Querer Un soldado a casa Regresó Y un niño enfermo Se curó Y hoy no hay trabajo En el bosque De la lluvia Un desamparado Se salvó Por causa De una buena acción Y hoy nadie Lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron Y hoy donaron A una iglesia Una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Y que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Que en algún lugar alguien hoy nació Y un sueño se concedió Y ya pasó el eclipse de la luna Porque esta oración se haga verdad Y que todo sea felicidad Y que pare la locura Aleluya 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 A un héroe que nadie conoció, a quien dio y nunca recibió A todas nuestras madres con su ternura A quien da una mano sin mirar a quien, y solo vive haciendo el bien Sin recompensa alguna, aleluya Oh mi Señor yo sé, que un día cuando yo muera, tú me vas a preguntar Que hice yo para cuidarte, mi hermano, aleluya Oh, aleluya Hay que dar para recibir en esta vida, aleluya 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 Baila 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 Cual durante la vida, y el vino Mira como baila ella, ella baila Ella es candela fuego, digo falla Mira como ella se mueve en esa salla Todo el mundo que vola, que es la vaina Dale, 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 mostra Que ando con los tires que volvieron a Shakira loca Esto no para, esto sigue Pa'lante, socia Baila, baila, báilete Baila dos, baila dos Pon las manos arriba en él Baila dos, baila dos Baila, baila, báilete Pa' ponerte loca Pon las manos arriba en él E-A, E-A, E-A E-A, E-A, E-A Mira que bonito E-A, E-A, E-A E-A, E-A Ladies and gentlemen Llegó el que Baby, we'll give you what you need Cada quien va mambo Báinelo, pero ponle piques Si tú quieres ponte bruta, pero no te quite No tenemos gripe, súbele la nota Apunta pa' los tuyos, que llegue tú la botas La vaina bacana, trae a tu hermana Comienza de noche y termina en la mañana La vaina bacana, pero ponle piques Si tú quieres ponte bruta, pero no te quite Díselo E-A, E-A, E-A Mira que bonito E-A, E-A, E-A Estamos claro que nosotros somos los que tenemos esta vaina Baila, baila, muévete Baila, baila, muévete Baila, baila, baila Pon la mano arriba en él Baila, baila, baila Baila, baila, muévete Pon la mano arriba en él Subiéndolo un poquito Otra vez Baila, 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 baila Baila, 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 baila Yo sé que tú me puedes ayudar Yo sé que tú me puedes comprender Amigo estoy sufriendo por amor Y tú sabes tantas cosas del querer Necesito tu consejo, tu experiencia de vivir Y un amigo de los duelos no se encuentra por ahí Es por eso amigo que hoy estoy aquí Amigo a mí también me va muy mal Lo mismo la película es igual Tratando de olvidar Tratando de olvidar una mujer Viviendo y recordando su querer Amigo también busco una salida Una luz para mi vida Un camino que seguir Siento que me faltan alas Que no puedo ya volar Navegando en tantos ríos Sin poder llegar al mar Y qué bueno Y qué bueno que es poderlos encontrar Dos amigos por la vida Compañeros del dolor Dos amigos por la vida Están entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Amigo conocí la soledad Y sé lo que es reír por no llorar Momentos de tristeza y de dolor La angustia que se vive en un adiós Amigos son las cosas de la vida Pero hay siempre una guarida Un refugio, algún lugar Nunca pierdas la esperanza de poder volver a amar Tienes mucho por delante Tienes tanto para dar De mujeres que te puedo aconsejar Dos amigos por la vida Dos amigos por la vida Compañeros del dolor Dos amigos por la vida Entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Dos amigos por la vida Dos amigos por la vida Entregando el corazón Dos amigos con historias diferentes Dos amigos prisioneros de un amor Dos amigos por la vida LowatEvil.com 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 Oh yeah All I need is your love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!